Este viaje ha sido una gran aventura. Reconozco que en el trayecto he tomado decisiones motivadas por el temor. Aún así, Dios ha resguardado cada uno de mis pasos. Dios me habló en una visión para reafirmar su pacto. Me llevó fuera de mi tienda. Y dijo que así como esa incontable cantidad de estrellas, así sería mi descendencia. Fue a los 99 años de edad cuando Dios cambió mi nombre. Aún no teníamos hijos y Dios ya me llamaba Padre de Muchos. También cambió el nombre de mi esposa Sarai por Sara, que significa princesa, pues reyes vendrán de ella. Cuando Dios habló acerca de mi futuro hijo, mi reacción espontánea fue reír. Era tan difícil de creer que esto aún fuera posible. Ahora tengo 100 años. En días recientes nació mi hijo Isaac. Dios ha sido fiel a sus promesas. En este viaje cada día es una aventura. Avanzamos al pasar de ser creyente a discípulo. Y luego a siervo, amigo e hijo. Esta es la aventura de conocer a Dios más y más. Hoy vamos a hablar de la aventura de arriesgarlo todo. Recuerdan que el domingo anterior estuvimos viendo como finalmente Dios le concede ese hijo que Abraham estaba deseando, Abraham estaba anhelando ese hijo y ha sido una expectativa por muchos años y finalmente se lo otorga. Nace Isaac y obviamente Abraham está emocionado, está feliz porque ahora tiene su hijo y ahora Dios le va a pedir lo impensable. Dios va a pedirle a Abraham algo que él ni siquiera, no cabe en nuestra imaginación. De hecho algunas personas han dicho, pero ¿cómo es posible que Dios pida esto? Y es que Dios va a invitar a Abraham a arriesgarlo todo, pero no del lado negativo como lo vimos la vez pasada a través de un pecado, sino a Dios le va a pedir que sacrifique a su hijo Isaac. Y nosotros hoy vamos a entender cuándo es que Dios nos invita a arriesgarlo todo. Hoy vamos a entender que hay momentos en que Dios nos pide que sacrifiquemos lo que más amamos precisamente como lo hizo con Abraham y en esta oportunidad Dios le dice a Abraham toma a ese hijo que amas y lo vas a ir a ofrecer en holocausto al monte Moria. Es una, es una petición o es una orden que Dios le da a Abraham que rebasa nuestra imaginación. De hecho hay personas que yo me he encontrado con gente que dice mire yo puedo creer todo en la Biblia menos eso, no puedo creer que Dios le pida eso a una persona y es tan, tan fuerte esta orden que hay personas que se resisten a aceptar que Dios haya pedido eso. Sin embargo quiero decirte algo, los que estudiamos la Biblia, los que conocemos a Dios no tenemos esa opción. Nosotros no podemos escoger esto si me gusta en la Biblia, esto no, eso no es opción. Nosotros tenemos que estudiar a Dios tal y como es y eso es lo que vamos a estudiar hoy. La aventura de arriesgarlo todo. ¿Por qué es que Dios me pide sacrificar lo que más amo? ¿Por qué es que Dios me pide sacrificar? Vamos a ver cuatro elementos al respecto. Y en primer lugar Dios me pide sacrificar lo que más amo para evitar que en mi corazón crezcan ídolos. Diga usted conmigo por favor para evitar que en mi corazón crezcan ídolos. ¿Y qué es un ídolo? Tim Keller tiene un libro que se llama Dioses falsos y dice un ídolo es cualquier cosa más importante que Dios, lo que consume tu imaginación y ocupa tu corazón, cualquier cosa que buscas para que te dé lo que sólo Dios te puede dar. Es tan central y esencial para tu vida que si lo pierdes tu vida perdería sentido. Un ídolo tiene tal posición de control en tu corazón que gastarías lo mejor de tu pasión, energía, emociones o recursos sin pensarlo para no perderlo. Pueden ser familia, hijos, carrera, dinero, logros, relaciones románticas, la aprobación de otros, habilidades, tu belleza, la moralidad y aún tu religión o tu comportamiento cristiano. Eso dice Tim Keller. Entonces los ídolos son, en la antigüedad la gente tenía dioses y sacaba, adoraba animales, adoraba personas y eso está prohibido en la Biblia y si tú todavía tienes ídolos en tu casa tú tienes que quitarlos porque a Dios no le agrada, ni que lo intentemos representar a Él ni tener cualquier otra representación, sino léete toda la Biblia y vas a ver que Dios detesta a los ídolos. Pero no sólo esos son ídolos, hay ídolos más perniciosos que son estos que nos menciona Tim Keller, que son aquellas cosas que son más importantes que Dios en nuestro corazón y empiezan a consumir nuestra imaginación y ocupan el lugar central de nuestro corazón y dice aquí que tienenle tal posición en nuestro corazón que gastaríamos lo mejor de nuestra energía, emociones o aún recursos con tal de no perderlo. Y eso fue lo que le sucede a Abraham, nace su hijo y seguramente como lo había esperado tanto empieza a poner sus ojos en él y eso es lo que entendemos en Génesis 22.1 Veamos cuál es la orden de Dios, dice aconteció que después de estas cosas Dios probó a Abraham y le dijo Abraham y él respondió aquí estoy y dijo toma ahora a tu hijo, tu único a quien amas, pongamos atención a ese a quien amas porque es ahí la clave, a Isaac y vea la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Entonces y dice Tim Keller oiga esto que nuestro corazón es una fábrica de ídolos y nosotros tomamos cosas buenas, no necesariamente son cosas malas, son cosas buenas y las ponemos como lo más importante en nuestro corazón y cuando menos sentimos eso que era una bendición de Dios, era algo que Dios nos dio se convierte en algo tan importante que ocupa nuestras emociones, ocupa nuestra mente, atención nos empieza a dar identidad empezamos a valer por eso y ya se convirtió en nuestro ídolo y ya Dios no es lo más importante sino eso y entonces ¿cuál es el problema? Uno, nuestra vida está en riesgo porque cuando tú tienes un ídolo eso te va a fallar sea cualquier cosa te va a fallar porque sea lo que hayas puesto en lugar de Dios te va a fallar yo no sé si ustedes vieron pero hace un par de semanas un equipo argentino perdió un partido internacional y un jovencito de unos 22 años se quitó la vida de la frustración porque su equipo había perdido y cuánto hemos visto ejecutivos que cuando la bolsa de valores cae se suicidan por la cantidad de dinero que perdieron es decir, un ídolo te va a fallar tarde o temprano uno de estos días David Andrés me hizo un par de observaciones interesantes y me dice papi fíjate que Salomón cuando fue puesto en el trono le pidió a Dios sabiduría y Dios le dio sabiduría y lo hizo muy sabio y entonces la gente y los reyes lo empezaron a reconocer porque era sabio y venían gente de otros lugares a visitarlo porque era sabio entonces él se dio cuenta que por eso lo buscaba la gente y entonces ¿qué hizo? se puso a buscar más sabiduría en lugar de seguir buscando a Dios se puso a buscar más sabiduría y eso es el libro de Eclesiastes dice me dediqué a buscar sabiduría se perdió porque entonces observación empezó a hacer de la sabiduría su ídolo y se olvidó de Dios y se perdió y la otra vez estábamos aquí adorando y me dice papi Dios me acaba de decir algo que te dijo y me dice fíjate que igual Salomón nunca miras un poema de Salomón para Dios todos los poemas de él son para su mujer porque en su corazón lo más importante era hacer poemas para su mujer en cambio David los poemas que hace son para Dios y no dudo que David le hizo algún poema a su mujer pero aún a sus mujeres pero su prioridad no era hacerle poemas a sus mujeres su prioridad era hacerle poemas a Dios pero Salomón no no miras un poema de Salomón a Dios todos son para sus mujeres miren como cosas buenas se convierten en nuestros ídolos cuando cuando saben que se desordenan nuestros amores cuando se desordenan nuestros amores y entonces es por eso que Dios le dice a Abraham se te desordenaron los amores es por eso que Dios le dice tienes que yo te pido ahora que sacrifiques a tu hijo ¿por qué? porque Dios quiere evitar que en mi corazón crezcan ídolos mira lo que dice Hebreos 11, 17, 19 por la fe Abraham cuando fue probado ofreció a Isaac el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito habiéndosele dicho en Isaac te será llamada descendencia pensando que Dios es poderoso para levantar a un de los muertos de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir entonces el ejercicio de adoración de Abraham consistió en que él dijo bueno Dios voy a confiar en ti completamente voy a confiar en ti plenamente yo no sé por qué me estás pidiendo esto pero confío en que tus promesas van a prevalecer y si me estás pidiendo que lo sacrifique lo voy a hacer porque confío en ti y está bien ya sé lo que me estás diciendo se me desordenaron los amores se me desordenaron las prioridades Dios nos pide que entregamos aquello que más amamos pues debemos revisar que en nuestro interior no se levanten ídolos y yo te quiero hoy invitar a que tú revises y no solo hoy siempre por lo menos una vez a la semana debería ser una vez diaria pero te invito a que lo hagas por lo menos una vez a la semana cuando vengas a adorar que tú vengas a decirle Señor cómo está mi corazón yo quiero ponerte en primer lugar siempre porque nuestro corazón es una fábrica de ídolos número dos Dios me pide que sacrifique lo que más amo para ejercitarme en la verdadera adoración Dios me pide que sacrifique lo que más amo para ejercitarme necesitarme en la verdadera adoración entonces dice Génesis 22 3 esto es admirable de Abraham Abraham se levantó muy de mañana aparejó su asno y tomó con él a dos de sus criados y a su hijo a su hijo Isaac también partió leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le había dicho oiga se levantó muy de mañana no lo postergó no le dijo Dios dame una prueba no dijo en una semana voy se levantó muy de mañana ese mismo día que recibe la instrucción y entonces dice el verso 4 al tercer día era un lugar bastante lejos porque él vivía en Beersheba al sur de Israel y este lugar queda al centro del monte Moriah al tercer día alzó Abraham los ojos y vio el lugar de lejos este monte Moriah entonces Abraham dijo a sus criados pongamos atención quédense aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta allá adoraremos y volveremos a ustedes tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo y tomó en su mano el fuego y el cuchillo e iban los dos juntos Isaac habló a su padre Abraham padre mío y él respondió aquí estoy hijo hijo mío aquí está el fuego y la leña dijo Isaac pero dónde está el cordero para el holocausto y Abraham respondió Dios proveerá para sí el cordero para el holocausto hijo mío y los dos iban juntos aquí hay bueno muchas cosas increíbles lo primero es que Abraham deja camina tres días oiga esto es una adoración de tres es un caminar de tres días donde él tiene que ir pensando voy a ir a sacrificar a mi hijo cuando ve el monte de lejos dice esto es personal y le dice a sus criados quédense aquí a partir de ahora caminamos pero confiesa algo yo y el muchacho adoraremos y volveremos a ustedes no sé cómo pero yo sé que vamos a volver y tiene esa convicción atención sacrificar es adorar sacrificar es adorar y adorar es sacrificar porque cuando tú y yo damos sacrificamos esa es la verdadera adoración y me llama la atención que Isaac también se empieza a sentir con cara de cordero y Isaac empieza a sospechar del asunto dice papi que llevamos leña llevamos fuego y el cordero donde está que estás pensando y Abraham le dice Dios proveerá hijo Dios proveerá para si el cordero no sé qué va a hacer el Señor pero Dios proveerá esto es importante porque cuando nosotros vamos a sacrificar sea lo que tú y yo vayamos a sacrificar eso implica confianza en Dios y la verdadera adoración es venir a decirle Dios yo confío en ti y por otro lado la falta de adoración la falta de sacrificio es decir Dios honestamente no confío en ti la verdadera adoración es entregar todo lo que más apreciamos es reconocer que el aprovisto él provee y él proveerá es reconocer que todo le pertenece y quiero decirte que adorar no es cantar canciones suaves si tú dices ay quiero adorar al Señor si toquen una así de cachetillo si quiero adorar al Señor esa suavecita eso no es adorar eso es una canción de tono suave ¿sabes qué es adorar? adorar es entregar leamos lo que dice Romanos 12 1 y 2 yo quiero aquí destacar no solo el papel de Abraham sino Isaac porque aquí Isaac intuyó el asunto aquí él pudo haber salido corriendo mi papá está loco pero no Isaac sigue caminando junto a su papá e Isaac debe ser nuestro modelo también porque dice Romanos 12 1 leamos todos por favor por tanto hermanos les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como un sacrificio vivo y santo aceptable a Dios que es el culto racional de ustedes y no se adapten a este mundo sino transformense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios lo que es bueno aceptable y perfecto entonces obviamente un sacrificio vivo es mucho más difícil que un sacrificio muerto porque si usted lo piensa es más fácil morir por Cristo que vivir por Cristo porque morir por Cristo es de una sola vez vivir por él dar buen testimonio cuando estás allá en tu lugar de trabajo y no decir malas palabras cuando antes decías no hacer las cosas con soborno cuando antes así lo hacías ese es un sacrificio vivo tener control de tu temperamento porque eres hijo de Dios ese es el sacrificio vivo y dice ese es tu culto racional sabes que es un culto irracional venir el domingo cantar alabar dar una ofrenda y de ahí regresar a ser el mismo que eras antes el sábado ayer estuvimos con Gonzalo Chamorro y él nos cuenta él trabaja en una universidad y entonces algunos padres saben que Gonzalo es bastante inteligente en cuanto cosas teológicas y apologéticas entonces le dicen Gonzalo mire hable con mi hijo porque está perdiendo la fe y entonces cuando él empieza a hablar con el muchacho pensando que son algunos argumentos de Nietzsche o de algún filósofo complejo el muchacho le dice no yo estoy perdiendo la fe porque mi papá es uno afuera y otro en casa ¿sabe qué pasa? mis papás son unos allá en la iglesia y otros acá en casa eso es lo que me está haciendo perder la fe entonces el problema del muchacho no es tan complicado filosóficamente es que son sacrificios irracionales y dice la palabra ¿sabes cuál es el culto racional? un sacrificio vivo por eso dice les ruego que se presenten ustedes por la misericordia de Dios que presenten sus cuerpos como un sacrificio vivo santo agradable de Dios que es su culto racional ¿qué te irrita? ¿por qué pierdes los estribos en casa? ¿sabes por qué? porque te tocaron tus ídolos porque te tocaron tus ídolos porque pierdes los estribos porque te tocaron tus ídolos pero cuando tú entregues esos ídolos delante de Dios te vas a dar cuenta que eso ya no te va a irritar como te irritaba antes y constantemente nosotros debemos venir a adorar y rendir esas cosas mira lo que dice Apocalipsis 4 10 a 11 los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo Señor digno eres de recibir la gloria la honra y el poder porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas entonces ¿qué es la adoración? cuando los 24 ancianos esta es la adoración en los cielos los 24 ancianos los ancianos toman sus coronas ¿qué es una corona? lo que te dieron por lo que te esforzaste aquello que te da identidad los deportistas cuando después de mucho entrenamiento logran un premio y entonces esa es su corona entonces la adoración es tomar lo que más amas lo que más te ha costado tu carrera tus logros lo que más anhelas y lo tomas delante del cordero y dices Señor tú eres digno de tomar esto tú eres digno de tomar gloria todo placer poder toda autoridad que pueda tener todo dominio que pueda tener sobre otras personas influencia y todo honor lo que las personas opinan de mí Señor yo lo deposito delante de ti tú lo mereces y entonces eso es la verdadera adoración y te recuerdo ya me has escuchado esto en alguna otra oportunidad pero un día le dije Señor esta adoración pasa constantemente yo le dije Señor si estos ancianos echan sus coronas y eso pasa constantemente de donde sacan más coronas porque dice continuamente lo están haciendo y el Señor me dice Ronnie cuando tú me depositas tu corona yo te la vuelvo a poner y si tú me depositas tu corona yo te la vuelvo a poner y lo puedes ver en Salomón como él se quitó su corona yo se la volví a poner y lo vamos a ver aquí en Abraham una cita de Charles Spurgeon en cuanto a ídolos dice si amáis algo más que a Dios sois ídolatras si hay algo que no a lo que no renunciáis por Dios eso es vuestro ídolo si hay algo que buscáis con más fervor que buscar la gloria de Dios eso es vuestro ídolo y la conversión significa alejarse de todo ídolo eso es Charles Spurgeon entonces la verdadera adoración consiste en venir y yo te quiero invitar cada vez que vengas a la iglesia el ejercicio es examinar tu corazón y decir Señor en esta semana mi corazón que es una fábrica de ídolos ha producido un nuevo ídolo Señor yo lo saco de ahí y te pongo a ti nuevamente al tope de mi corazón Señor una vez más te pongo al tope de mi corazón y me rindo te digo en mi caso hay cosas que Dios me ha dado son bendiciones que yo tengo que estar constantemente rindiendo delante del Señor y la otra vez le pregunté Señor cada cuánto tengo que hacerlo cada semana me dijo el Señor y realmente debería ser cada día porque por ejemplo yo soy pastor de iglesia vida real y la gente me conoce como pastor de iglesia vida real y por eso recibo mucha mucha honra y hay gente que me dice pastor pase adelante hay gente que me reconoce por esto y si no tengo cuidado iglesia vida real me empieza a dar identidad a mí y entonces si no tengo cuidado iglesia vida real se convierte en mi ídolo entonces constantemente yo tengo que estar entregando y tirando esa corona y decirle Señor esta iglesia es tuya tú eres el pastor yo soy un auxiliar de pastor esta iglesia te pertenece a ti tú eres la cabeza yo no soy la cabeza Señor esta iglesia es tuya y así entregar el dinero Señor el dinero que tengo en el banco te pertenece a ti solo tú ordenas hago una transferencia y es tuyo todo estarlo constantemente entregando al Señor porque si no eso nos empieza a dar identidad y se convierte en nuestro ídolo entonces cada semana constantemente te invito a que hagas ese ejercicio de adoración y entregues al Señor esa es la verdadera adoración número 3 Dios me pide sacrificar lo que más lo que más para establecer que él es Jiré mi proveedor cuando Abraham le dice a Isaac en el monte de Jehová será provisto le dice él proveerá él es Jehová Jiré él es Javé Jiré y miren lo que pasa en versículo 9 llegaron al lugar que Dios le había dicho y Abraham edificó allí el altar arregló la leña ató a su hijo Isaac y lo puso en el altar sobre la leña entonces Abraham extendió su mano y tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo pero el ángel del Señor eso es la segunda persona de la Trinidad manifestada en el Antiguo Testamento lo llamó desde el cielo y le dijo Abraham Abraham y él respondió aquí estoy y el ángel le dijo no extiendas tu mano contra el muchacho ni le hagas nada porque ahora sé que temes a Dios ya que no me has rehusado tu hijo tu único entonces Abraham alzó los ojos y miró y vio un carnero detrás de él trabado en los cuernos en un matorral Abraham fue tomó el carnero y lo ofreció en holocausto de su hijo y Abraham llamó aquel lugar con el nombre de el Señor proveerá Yahweh Yireh Jehová Yireh como se dice hasta hoy en el monte del Señor se proveerá mira que maravillosa la obediencia de Abraham y no solo de Abraham de Isaac porque este muchacho pudo haber salido corriendo pero él dice está bien papá si tú dices haber oído Dios yo creo y me presento como sacrificio vivo delante de Dios y confío en lo que Dios te dijo y yo también voy a creer en lo que Dios te dijo procedamos y cuando está a punto el ángel de Jehová le dice no extiendas tu mano contra el muchacho ni le hagas nada porque ahora sé que temes a Dios ya que no me has rehusado a tu hijo tú único y entonces Abraham ya no lo sacrifica y se da cuenta que hay un cordero sabes que este es el evangelio resumido en una figura porque nosotros somos Isaac que necesitábamos ser sacrificados pero Dios envió a Jesús como el cordero perfecto y Jesús dice yo voy a dar mi vida en la cruz del Calvario en lugar tuyo y él toma nuestro lugar y nosotros que merecíamos estar en la cruz no estamos en la cruz sino es Jesús un cordero inocente el cordero perfecto de Dios y nos da a nosotros libertad nosotros somos ese Isaac que merecía estar allí pero Jesús toma nuestro lugar en la cruz del Calvario porque se cumple su promesa y aquí hay una profecía para todo el pueblo de Israel imagínense ellos algún día tienen que entender que esta es una profecía del evangelio donde se dice en el monte de Jehová será provisto y se cree que ese monte de Moriah es donde está edificado el templo de Salomón y ese lugar es profético para ellos Dios les está diciendo Dios les está encapsulando el evangelio y oremos para que Dios les quite la venda y lo puedan ver pero nosotros que lo hemos visto tenemos que decir Señor Jesús gracias por tu sacrificio porque Dios nos dio a nosotros su único hijo ¿sabe qué? cuando vemos esta figura cortesca y vemos como Dios le pide a Abraham su único hijo decimos no puede ser pero Dios le pide a Abraham algo que Él si va a hacer por nosotros Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros Dios si dio su hijo por nosotros y mira lo que dice Romanos 8 31 32 entonces ¿qué diremos a esto? si Dios está por nosotros ¿quién estará contra nosotros? el que no negó ni a su propio hijo sino que lo entregó por todos nosotros ¿cómo no nos dará también junto con Él todas las cosas? es que por eso es que Dios nos dice confía en mí porque yo no te voy a fallar si tú pones tu confianza en tu empresa si tú pones tu confianza en la economía si tú pones tu confianza en un proyecto político si tú pones tu confianza en un líder religioso te va a fallar te va a fallar y si pones en un amor toda tu confianza es que Él no me va a fallar es que ella no me va a fallar te va a fallar y cuando te falle te vas a venir hacia abajo pero si pones tu confianza toda tu confianza en Dios Dios no te va a fallar por eso Dios te dice sacrificame eso que tienes y yo te digo cuando Dios nos pide sacrificios Dios nos dice tráeme eso al altar tráemelo y a veces sucede lo que le pasó a Abraham que Abraham Dios le dice ya no lo sacrifiques y a veces Dios dice sacrificalo Dios en muchas oportunidades me ha pedido a mí que sacrifique cosas y a veces Dios dice no, ya no o a veces Dios me lo devuelve y a veces Dios dice sí es que eso ya no lo quería es que Él decide por ejemplo un noviazgo puede ser que Dios te diga mira ese noviazgo no me gusta sacrifica y tal vez tú así dices bueno Dios yo sé que yo sé que estás bromeando Dios aquí está y ya y Dios dice sí es que no te convenía ese socio que tienes entrégamelo sí Dios yo sé que vas a hacer con lo de Abraham y ya me lo vas a devolver no y Dios dice no es que no te conviene y tú tienes que confiar en Dios que eso no te convenía y a veces Dios va a decir muy bien ¿sabes qué? solo quería probarte sigue adelante cuando tú entregas algo debes entregarlo sabiendo que confías en Dios confiando en lo que dice Romanos 8 32 el que no negó ni a su propio hijo sino que lo entregó por todos nosotros cómo no nos dará junto con él también todas las cosas y esa es nuestra confianza quiero mostrarles un testimonial de Ricky y Flor Sisi ellos debieron renunciar a una carrera en el mundo de la empresarialidad bancaria para decir sí al llamado Dios veamos todos podrían pensar qué fácil es tomar una decisión cuando se ha escuchado al Señor pero hay un momento en esa decisión que es trascendental así es yo recuerdo que en ese momento dijimos ok comunicamos que estábamos de acuerdo que íbamos a dar el paso pero yo recuerdo esa noche fue tal vez la peor de mis noches y recuerdo un sueño un sueño donde Máximo nuestro hijo grande me decía papa y por esto dejaste el banco para estar así y me recuerdo me levanté y dije yo Dios bendito tomé la decisión equivocada y llamé a Drúbal le dije porque estábamos conversando le digo mano no le vayas a contar a Ronnie y me dice vos yo ya le conté ya está alegre y dije no no puede ser pero testificarles ustedes ahora Máximo es uno de los que más agradece a Dios por haber dado ese paso y ha sido uno de los mayores receptores de la provisión y bendición de Dios porque no nos ha faltado nada y una medicina especial que él ha necesitado no ha faltado un mes para esa medicina y ahora es el que más nos puede decir hola que genial que estamos en esto Dios ha sido bueno Dios sigue siendo bueno siempre Quisiera hacerte una pregunta ¿habrá algo que Dios te está llamando a sacrificar y no lo has querido entregar será que puedes confiar en Dios y decirle Señor tú eres mi proveedor mi jire y soltarlo y confiar en él completamente eso fue lo que Dios le pidió a Abraham eso es la adoración ponerlo a él sobre todas las cosas y confiar en él completamente y te voy a decir algo maravilloso no concluir ahí la historia Dios me pide sacrificar lo que más amo para poder bendecirme sin riesgo de que un nuevo ídolo crezca este es el asunto Dios me pide sacrificar lo que más amo para poder bendecirme sin riesgo de que un nuevo ídolo crezca la promesa de Dios sigue firme y él nos ama pero cuando él ve que en nuestro corazón se está creciendo un ídolo él tiene que intervenir y decir hijo tienes que entregarme eso porque se está convirtiendo en un ídolo y si tú y yo hacemos lo que hizo Abraham lo que hizo Isaac de presentarnos como sacrificio vivo de obedecer entonces que hace Dios su corazón es bueno mira lo que lo que sucede a continuación dice y el ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo por mí mismo he jurado y como dice Romanos que Dios no tenía nada más grande por quien jurar entonces jura por sí mismo por mí mismo he jurado declara el Señor que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo tu único de cierto te bendeciré grandemente y te multiplicaré en gran manera tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena en la orilla del mar y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra porque tú has obedecido mi voz entonces Abraham volvió a sus creados y se levantaron y fueron juntos a Beersheba y habitó Abraham en Beersheba miren que cosa maravillosa esto es lo que sucede cuando nosotros nos rendimos completamente al Señor y sacrificamos los ídolos entonces él nos puede bendecir pero ahora porque lo puede hacer con amplitud porque entonces ya no hay riesgo de que eso que nos va a dar se va a convertir en un ídolo en nuestro corazón entonces dice Dios sabía que lo ibas a hacer y ahora como me obedeciste aquí está mi promesa tu descendencia va a ser numerosa te bendeciré grandemente y multiplicaré en gran manera tu descendencia como las estrellas del cielo y como la reina del mar y tu descendencia poseerá las puertas de mis enemigos entonces le dice a raíz de ese sacrificio te devuelvo la corona aquí está el asunto en adoración le decimos Señor esta corona es tuya si Señor tienes razón había dejado que ese hijo Isaac se convirtiera en algo mucho más grande que tú y tienes razón se me habían desordenado los amores pero aquí está mi corona Señor tienes toda la razón haz con Isaac como tú quieras y entonces Dios toma esa corona y te la devuelve y dice hijo porque obedeciste aquí está tu corona y más grande y eso es lo que hace Dios con todo lo que nosotros le damos en sacrificio cuando tú adoras correctamente a Dios correctamente porque atención correctamente le dice Señor aquí están mis sueños aquí están mis metas aquí están mis anhelos yo le decía a un amigo esta semana porque él me decía es que tengo metas tengo anhelos yo le decía ¿cuáles son tus metas? y empecé a escuchar y le dije ¿te atreverías a traerlos en el altar de Dios? y decirle Dios que se queme lo que no es tuyo y que sobreviva solo lo que es tuyo porque a veces tenemos metas que son nuestras y que solo nos están produciendo ansiedad e insatisfacción es que Dios no me ha cumplido lo que Él me ofreció seguro que Dios te lo ofreció ¿por qué no lo traes otra vez delante de Dios y decir Señor aquí está en el altar que muera que se queme lo que no es tuyo y que sobreviva solo lo que es tuyo Señor quiero hacer tu perfecta voluntad ahí está y cuando Dios te lo devuelve ¿sabes qué sucede? uno ya no te importa tanto atención antes venías a orar Padre vine porque quiero mi millón yo solo quiero pegar en la radio para ser mi primer millón Padre mi millón mi millón mi millón el Señor me dará mi millón mi millón mi millón toda la alabanza eras tú hasta que dices Dios Padre que millón ni que nada tú eres mi tesoro Señor el pan nuestro de cada día danoslo hoy Padre que quiero a ti Señor tú eres y cuando Dios te ve sincero entonces bueno hijo entonces ahora ya puedes manejar dinero sin que se convierta en tu ídolo entonces ahora ya puedes manejar esto que yo sé que necesitas para tu propósito pero ya no va a ser tu ídolo pero atención te lo dice alguien que supuestamente ya lo conquistó cada semana hay que volver a sacrificarlo otra vez porque en lo que menos sentimos ya estamos hablando otra vez de vida real usted es la iglesia más es que otra iglesia como vida real y en eso el Espíritu Santo entrega esa cosa entrega esa cosa hoy sacrificas en el altar así perdóname Señor tiro mi corona y así tu empresa y así tu noviazgo y así tus metas y así tú lo que quieras hay que hacerlo cada semana y hay una línea que me llama la atención el versículo 19 quiero decir porque está ese versículo aquí entonces Abraham volvió a sus criados y se levantaron y se fueron juntos y habitó en Abraham en Becheva yo lo que veo es que este versículo refleja como una como una satisfacción de Abraham después de haber adorado como ya vieron que regresamos ya vieron que Dios no me dejó avergonzado vieron que rico se siente adorar porque ahora vengo con mis amores ordenados ahora ya no vengo frustrado sabes que cuando tú crees que las cosas son tuyas estamos en ansiedad en aflicción cuando las metas son mías no me va a dar tiempo que voy a hacer es como la diferencia entre ir a un Airbnb o tener una casa propia cuando ustedes van a un Airbnb que alquila una casa por unos tres días usted sabe no es mía la casa solo para ir unos tres días voy a estar ahí y me voy cuando es suya la casa mis muebles mis cosas mía aquí usted está pegado ahí pero cuando usted se lo entrega al Señor dice padre todo es tuyo Señor yo no vivo en aflicción y ansiedad por el futuro mi futuro está en tus manos mis hijos son tuyos Señor mis planes son tuyos yo voy a lograr todo lo que tú quieras tú eres poderoso para hacer que todo eso acontezca tú eres Jehová mi proveedor tú vas a estar ahí y voy a lograr lo que tú quieras porque yo soy tuyo Señor ¿quiénes se atreven a decirle yo quiero que tú seas Jehová y iré en mi vida quiero llevar al altar todas esas cosas y rendirlas que sobreviva lo que es tuyo y que muera lo que no es tuyo pongámonos de pie y le vamos a decir hoy Señor queremos adorar y solo una cosa te quiero decir porque te decía cuando es una cosa honesta porque esto sucede con ofrendas esto sucede con nuestras metas y todo y de repente viene una persona que mira a Abraham con una familia feliz con su hijo y todo yo quiero eso yo quiero eso y perdón pero viene a la iglesia como que va al brujo de Samayac salud, dinero y amor cuánto hay que dar para que me den todo eso y esto no es eso esto no es eso por eso la gente sale decepcionada ahí lo estafan a uno no es eso esto es adoración a Dios donde con sinceridad le dice Señor aquí está todo yo me rindo y me postro y adoro y que pase lo que tú quieras Señor y si tú quieres bendecirme al mil por uno gloria a Dios y si tú quieres bendecirme al diez por uno gloria a Dios y si bendeciste a la par mía al diez mil por uno gloria a Dios no se trata de mí se trata de ti Señor pero es entonces cuando nosotros disfrutamos de esa vida en abundancia y entonces cuando Dios nos multiplica y vemos esos milagros y si Dios se complace de nosotros entonces Él dice por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo tu único hijo es cierto te bendeciré grandemente y multiplicaré grandemente tu descendencia pero no vamos por eso vamos por Él vamos por Él Él es nuestro mayor tesoro cantemos Jehová Jire y luego vamos a hacer una oración de adoración y te invito a que tú le digas Dios ¿qué necesito poner hoy en el altar? ¿qué necesito poner hoy en el altar? yo quiero adorarte profundamente con un sacrificio cantemos cantemos Jehová Jire como me amará como me amas tú Jire Jire tú bastarás Jire tú bastarás en toda situación serás mi provisión Jire Jire tú bastarás por la eternidad tú bastarás tú bastarás tú bastarás tú bastarás aún en la tormenta no me hundiré puedo oír tu voz que me llama y me dice ven acércate solo por salvarme tú bastarás tú cruzas el mar no hay nadie tan cerca como tú lo estás cantamos Jire tú bastarás Jire tú bastarás en toda situación serás mi provisión Jire tú bastarás por la eternidad me bastarás tú bastarás Señor por la eternidad tú bastarás tú bastarás tú bastarás tú bastarás lo que el Espíritu Santo te ha estado indicando el Espíritu Santo puede decirte tomas toma ese sueño que amas toma esa meta que amas toma esa familia que amas no dijo Jesús si alguien quiere venir en voz de mí debe amar menos a su padre a su madre toma eso que amas y tráelo al altar dile Señor hoy quiero ordenar los amores en mi corazón y quiero ponerte en el primer lugar reconozco que mi corazón es una fábrica de ídolos y te pido perdón por eso Señor y te pongo a ti en primer lugar pongo mis sueños mis anhelos mis metas mis relaciones mis logros pongo ahí en el altar que sobreviva lo que a ti te agrada y lo que no te agradas que me está causando ansiedad preocupación que se queme en el altar Señor si no viene de ti yo quiero hacer tu perfecta voluntad tomo mis coronas y las pongo delante de ti Señor me rindo y creo que tú eres mi proveedor Señor tú vas a estar conmigo proveyendo tú me vas a guardar a mí y a los míos y vamos a estar aquí el tiempo que tú quieras yo lo arriesgo todo por amor a ti Señor yo lo arriesgo todo por amor a ti digamos una vez más y dilo poniendo tu futuro en tus manos poniendo tu ilusión en tus manos y iré tú vas a estar y iré tú vas a estar en toda situación serás mi provisión y iré tú vas a estar cantamos y iré tú vas a estar y iré tú vas a estar en toda situación serás mi provisión y iré tú vas a estar ahora padre como familia espiritual te decimos confiamos en ti dile yo confío en ti Señor dejo aquí en el altar mi preocupación mi afán el peso del pasado lo dejo aquí también Señor tú te vas a encargar de mi futuro tú vas a estar allí conmigo tú vas a ser mi chile tú proveerá si no escatimaste si no negaste ni siquiera a tu propio hijo como no nos vas a dar también con él con Jesús todas las cosas dile Jesús tú eres mi tesoro tú eres mi tesoro Señor te anhelo a ti si tú estás conmigo yo lo tengo todo Señor si te pierdo yo lo pierdo todo tú eres mi tesoro Jesús sólo quiero pedirte como decía David una cosa he demandado a Jehov y esta buscaré que esté todos los días en la casa de Jehová para inquirir en su santo templo y ahora te tenemos a ti Jesús que esté todos los días sabiendo que tu presencia está conmigo porque entonces hace lo que pese tenga lo que venga yo lo voy a poder enfrentar Señor gracias en tu nombre oramos amén amén demos un aplauso de adoración al Señor sabiendo que Él es Chile nuestro proveedor puede tomar su lugar no sé si se siente como más liviano en este momento que rico se siente entregar esas cosas al Señor y saber tú eres mi proveedor y te invito a hacerlo todos los días por lo menos una vez a la semana venir y decir Señor tú eres mi confianza y ahora quiero invitarte a que adoremos al Señor con nuestras ofrendas y cada vez que andamos a la iglesia hacemos tres cosas nosotros nos quitamos la corona de gloria cuando con canciones le decimos Señor te amo eres el amor de mi vida nos quitamos la corona y depositamos la corona de honor cuando ponemos atención a su palabra y decimos Señor quiero escuchar lo que tú me quieres decir y depositamos la corona de poder cuando tomamos una parte de todo lo que el Señor nos ha dado y le decimos Señor yo confío en ti tú eres mi proveedor y en Apocalipsis 4.10 dice y los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo Señor digno eres de recibir la gloria la honra y el poder porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas en este aspecto también económico porque no es el único que sacrificamos vamos a hacerlo yo quiero invitarte a que tú dediques ahorita esa ofrenda que ya diste si hiciste una transferencia en la semana o si lo vas a hacer ahora que tú lo hagas y que no lo hagamos como un negocio porque esto no es un negocio mire pastora que dicen que si una ofrenda Dios le multiplica no sé si funciona así exactamente puede ser que algunas le haya funcionado lo que yo sé es que cuando esa adoración si funciona cuando venimos y decimos Dios yo me rindo ante ti y con esta ofrenda yo reconozco que todo lo que tengo te pertenece y yo me rindo y tú conoces mis necesidades Señor y aquí está yo lo he visto entonces Dios dice abriré las ventanas de los cielos pero no es para incrementar el ídolo de la avaricia es que es el asunto cuando hay gente que viene y ofrenda con avaricia y perdón cuando desde el púlpito se estimula la avaricia eso no es es cuando es verdadera adoración que nos rendimos al Señor que Dios puede darnos a manejar abundancia porque ya no es nuestro ídolo vamos a orar Padre bendito hoy venimos con un corazón sincero a adorar te hemos adorado con nuestras canciones diciéndote te amamos Señor queremos que seas el primer lugar de nuestro corazón y sé que entonces va a haber lugar para amar a nuestra familia amar todas las demás cosas amamos nuestro trabajo amamos otras cosas pero de forma ordenada hoy hemos venido a escuchar tu palabra te hemos honrado por poner atención al querer aplicar y ahora queremos honrarte también con nuestros bienes no para acrecentar el ídolo del dinero no para acrecentar nuestra avaricia porque no nos postramos ante ti y al darte esta ofrenda reconocemos que todo lo que has puesto en nuestras manos te pertenece Señor ese es el objetivo de esta ofrenda y reconocemos que todo es tuyo y hoy te damos esa ofrenda y yo te pido Señor como ministro de esta casa que si te complaces de nuestros corazones que a raíz de esta ofrenda tu corazón se agrade y devuelvas las coronas a estas familias multiplicadas como lo hiciste con Abraham y que cumpla tu promesa de Malaquías 3 y que venga bendición hasta que sobreapunte y que seamos un pueblo generoso que vive en abundancia para bendecir a otros te bendecimos Dios y lo que queremos es cumplir tu propósito y glorificarte con nuestra vida recibe nuestras ofrendas como verdadera adoración como quitarnos las coronas y adorarte Señor en tu nombre Jesús oramos amén amén podemos ofrendar y de Esmar 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 cantamos Serás mi provisión Si iré, tú me estarás